qué tal muy buenos días seguidores de tiempos noticias estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestra página de facebook desde el mercado pedro sainz de baranda y nos encontramos específicamente en la alameda central justamente a un costado del puente de los perros en este día que es sábado 30 de octubre previo a la celebración del día de muertos se encuentra conmigo por aquí también mi compañero quique que ustedes lo escuchan todo el tiempo cuando suceden ahí los accidentes y ven la transmisión en vivo a través de tiempos noticias que qué buenos días hola qué tal muy buenos días omar pues aquí nos encontramos transmitiendo en vivo desde la alameda central como mencionaste aquí en el mercado principal pedro sainz de baranda donde pues bueno vamos a hacer un recorrido pues diversos puntos de aquí el mercado principal para que la gente pues vaya conociendo donde pueden adquirir sus flores sus dulces y pues un poco de lo que venden aquí en el mercado así es que estaremos haciendo un recorrido vamos a empezar mostrándole a toda la gente lo que hay aquí y lo que pueda encontrar además vamos a preguntarle a la gente que está vendiendo en qué horarios van a estar para que usted pueda venir y pues aquí empezamos viendo las flores que son también un elemento tradicional de los altares y de igual manera vemos algunos arreglos que están hechos yo creo para llevar a los cementerios al momento de visitar a la gente que ya no está con nosotros muy buenos días amigo cuál es su nombre oliver sánchez hoy oliver coméntanos desde cuándo inició la venta de flores aquí en la alameda del mercado pero sainz de baranda normalmente comienza desde el 29 ayer ayer venimos descargamos el camión bajamos y empezamos a acomodar y pues acá vamos a estar hasta el 2 de noviembre hoy en qué horarios puede venir la gente aquí vamos a estar toda la noche y todo el día por así decirlo desde 31 hasta el día primer día 2 creo que se quedan toda la noche las personas o sea tú puedes venir a las 11 de la noche 2 de la mañana y aquí va a estar abierto voy a pasar nos vamos a pasar por este lado para que me digas cuáles son las flores que estás vendiendo el día de hoy este es el tradicional cempasúchil no la flor típica de muerte el cempasúchil el que usan para hacer la cruz de muertos este normalmente o lo ponen así por ramitos o lo deshebran por ejemplo si tú compras un ramo y se te cae así como ese que está ya tirado lo puedes deshebrar y todavía sigue siendo funcionar que es con lo que hacen el tradicional camino de las ánimas oye coméntanos cuánto a cómo está el precio ahorita del ramito y cuál es la proporción del ramo puede mostrar uno normalmente es un rollo nosotros manejamos mayoreo que es el rollo grande que está en 100 pesos allá manejan los rollitos chicos y pues el tamaño es más o menos de este pues está amigos para que vean un poquito de lo que pueden encontrar cuál es el precio me dijiste siempre 100 pesos y esa es parte de lo que pueden encontrar de este lado vemos más variedad no está cómo se llama esta flor de la cristalia la cristalia blanca y está la cristalia de color que es la morada que viene como que mixta este tiene un precio de 100 pesos y ese tiene un precio de 70 pesos y éstas también son para la decoración del altar no es más como para los floreros los arreglitos que le ponen a los muertos ya no tiene tanta importancia como ésta pero sigue siendo tradicional oye cómo ha estado la venta comenta para que la gente que nos está viendo en vivo sepa un poquito ha estado alta baja flojona pues ahorita ha estado muy activa desde ayer que empezamos a descargar lo empezó a ver la gente más que nada por la cantidad y la variedad cuando ven el tamaño pues la gente acerca para que pueda escoger le da la opción de que la flor que le gusta es la que se lleva pues muchísimas gracias vamos a seguir nuestro recorrido ojalá que tengas muchas ventas invita a la gente que venga a comprar hay porque este de acá los esperamos a todos prácticamente vamos a estar en la mañana en la noche y en la tarde si usted sale de trabajar tarde aquí vamos a estar atendiendo los por así decirlo en el momento que se ocupe de acá al de hoy 30 hasta el 2 de noviembre y pues los invitamos a venir a checar precios a compararnos no solamente directo conmigo sino la flor que le gusta el precio que le guste y pues para que sea más accesible a su economía esa es la actitud exactamente ayudarse entre todos no tratar de bloquear porque ya ven que dicen que nosotros los campechanos vivimos en la cubeta de los cangregos pero no ahí está la invitación de nuestro amigo oliver muchísimas gracias vamos a seguir nuestro recorrido y pues quique gran variedad de flores no es correcto más es correcto pues vemos que no sólo pues es una sola persona que está vendiendo sino que pues bueno vemos variedad de flores para bueno llevarle a nuestros fieles difuntos al cementerio o en el altar en el altar de nuestra casa así es y a toda la gente que nos está viendo también hay que invitarla a que comparta nuestra transmisión a que participe con nosotros a que si tiene a lo mejor algún tipo de pregunta que quiere que le preguntemos aquí a a los venteros del mercado pedro sainz de baranda pues nosotros podemos hacerle la pregunta y vamos a seguir aquí miren hay ramitos muy buenos días cuál es su nombre y comentar es cómo ha estado la venta hasta el día de hoy mejor un poco está vendiendo algo a ver y cuénteme cuánto en cuánto está vendiendo estos ramitos a 25 roditos a 25 para uno para mostrar aquí en la transmisión está miren por 25 pesos pueden encontrar ya los arreglos armados para el altar para que le den color y recuerden a sus seres queridos y usted hasta qué día va a estar acá vendiendo flores hasta mañana mañana en la noche para amanecer lunes martes ya no puede llegar a la flor ya no en comparación a otros años como considera que estaba la venta pues está vendiendo algo que le diría a la gente que nos está viendo para que venga a comprar sus flores que venga a comprar sus flores aquí son flores locales que tenemos de los pueblos son flores que les duran de que te queda de que municipios vienen estas flores de ventaña lo traemos esto viene de la comunidad de ventaña todo esta flora viene de ventaña o sea que es producto campechano exactamente pues ahí está amigos que nos están viendo hay que venir consumir estos productos y esas flores que está ya sabemos vienen desde ventaña y vamos a seguir nuestro recorrido muchas gracias y hay de verdad gran variedad hay que mencionar y que y esto es parte de tu tema la vigilancia que está resguardando la verdad que reconocerle a la secretaria de seguridad pública un gran desplegado que está realizando el día de hoy no solamente al interior sino a los alrededores del mercado pedro sáenz de baranda donde ya hace un momento platicamos con algunos de los elementos de vialidad que están trabajando desde temprano ahora aquí que pero tú comentas tú sabes más de ese tema pues yo mar como comentabas pues hace un rato vimos a los elementos de vialidad dirigiendo el tráfico de hecho había una calle cerrada por pues la multitud de gente pues para que no se vaya a registrar algún accidente pues vimos que pues ya los elementos de vialidad estaban dando el aspecto vial y pues aquí vemos ya la pipa de la secretaría de protección civil de los bomberos y pues también una camioneta vemos más adelante que igual hay un módulo de la fiscalía general del estado para el pues para cualquier incidencia que pase aquí pues lo que es alrededor del mercado principal vemos que pues están resguardando los alrededores vemos aquí las patrullas de vialidad y pues como les comentamos en las unidades de emergencia en este caso de bomberos pues para resguardar resguardar más que nada la integridad de la gente así es que está la secretaria de protección civil como comentabas a cualquier incidente que se pueda presentar el día de hoy pues la gente puede acudir al módulo de la fiscalía también está del lado de la alameda y nosotros vamos a seguir caminando un poquito por aquí y hay que mencionar también el ayuntamiento puso a disposición de todos los comerciantes y bueno además de todos los que vienen a comprar los consumidores dispensadores donde pueden lavarse las manos donde pues hay que resguardar todavía las medidas sanitarias por la cuestión de la pandemia y ahí estamos viendo nuevamente el módulo de de el ministerio público que te voy a comentar un poquito acerca de del día de muertos fíjate que pues este día de muertos es una de las relaciones más importantes en méxico tiene raíces que se remontan miles de años mucho antes de la llegada de los españoles y además ha convertido en una mezcla de tradición católica y el misticismo mexicano así que pues ésta se conmemora en diversos puntos de de nuestro país y ya empezamos a ver otros elementos y hablando de que pues somos una región que tiene también sus propias culturas sus propias tradiciones el tradicional pibipollo y ahorita vamos a ver aquí está la hoja de tamal que es la encargada de envolver los deliciosos pibipollos no es así que sin ella no hay nada claro en tu caso van a comprar hecho bueno vamos a preguntar antes aquí cómo está la venta del pibipollo muy buenos días cuál es su nombre bueno aquí no sé yo que nuestra amiga es la que pero no se ve con la sombrilla cuál es su nombre para que nos comenten cómo está el precio de la hoja de plátano 7 7 pesos cada hoja y como estaba como estaba la venta estado buena y hasta cuándo van a estar acá hasta lunes hasta el día lunes van a estar y ya venga está en 7 pesos es un paño de esto no lo que está en 7333 está excelente excelente esa mira el espelón hoy vamos a preguntar por el espelón a que no está a nuestra amiga la señora que está vendiendo porque anda anda la polémica de que está más caro el espelón en estos días están comentando muy buenos días en cuanto tiene la bolsita de espelón queremos que la gente le venga a comprar que le está viendo bueno pero en cuanto está no nos va a comentar pues ahorita la cosecha de espelón de camino real se perdió todo ya saben que no hubo por eso estamos haciendo un sacrificio de comprarlo en otro pueblo pero qué tal que nos trae carísimo la gente no lo quieren acá usted de dónde viene yo vengo de tenabo desde tenabo y tuvo que ir hasta otro lugar a comprar el espelón pero lo que lo traen acá y lo piden más caro y la gente de acá no lo quieren ciertamente porque cada año pues yo como surto la gente con pelón está afinado pero ahora un año no vine por la enfermedad pero este año se lo extrañan porque no tengo espelón cuántos años tiene usted que se dedica a vender el espelón para el día de muertos ya tiene años que vendo aquí en el mercado pero a pesar de todo bueno yo creo que la gente está respondiendo a la venta porque es un elemento que tiene que llevar el pibipollo no pues así debe de ser pero ven que está caro no lo quieren llevar que más vamos a hacer está la gente que nos está viendo que vengan a consumir el espelón para que para que no se queden en casa invita a la gente que venga a comprar inviten ustedes no nosotros porque yo no tengo en qué forma lo voy a invitar ya mencionó que aquí está el espelón y este vamos a tener que comprar una bolsita aquí para llevarnos el espelón ya la señora muchísimas en el área de sombrillas la señora está en el área de las sombras del precio de la bolsa encontrar 50 también yo le voy a enseñar acá 50 pesos no está caro porque hemos estado preguntando por otros lugares y la verdad que está a un precio muy accesible está exactamente como dice aquí que en el área de sombrillas es la primera usted entra en el área de sombrillas aquí donde está el módulo de la fiscalía y la primera ventera es aquí que le vamos a la imagen está aquí está la señora en el área de sombrillas aquí está sentadita la señora al lado una tiendita y pues aquí pueden venir a consumir así es además hay otras cosas tradicionales como es la mandarina aquí que la calabaza después para el dulce de calabaza para papaya verde para dulces es como cada año muchísimas gracias y ojalá que venga la gente también tiene hoja 8 8 pero la verdad no es por nada pero se ve mejor que le hace ratito así que vale la pena yo creo que por un peso más no porque nosotros queremos pedir el precio del espelón tan caro es que el pelón de camino real se perdió no hay no tuvo cosecha de espelón de tenabo ni de camino real es el único que le dice decir pues está nuevamente la invitación va a venir la gente lo va a ver que se van en la gente se va a animar a comprar además está empezando esto todavía apenas hoy van a hasta que ahora va a ser usted por acá a las seis de la tarde seis de la tarde se regresa a tenabo y mañana vuelve a venir a vender como tengo que una bonita mi pelón que está carísimo pero lo vale porque es es una venta tradicional que usted trae cada año su nombre nuevamente no importa es es anónima entonces nuestra amigos de tenabo que nos siguen pues ya la están viendo ya la vieron que ya la quemamos nosotros ya la también aquí en pantalla y se vuelve famosa de saludos a tenabo vamos a seguir recorriendo muchísimas gracias y ahí va a ver que si va a venir toda la gente así que ahí está mira nos comenta la gente que que pues si la situación ahí en tenabo no fue la la más favorable para la cosecha de del espelón y aquí estamos viendo ya hay otro tipo de ventas también no sólo hay de de día de muertos y aquí es donde se combina ya la tradicional de nuestras fiestas de celebración del día de muertos con el halloween que eso ya es más agringada a la cosa derecha podemos ver ya los dulces tradicionales así es que mira está además de los dulces tradicionales ya está también la pepita el cacahuate hay de todo mira ya viene también el cacahuate pelado y ahí está la venta estamos a preguntarle a la nuestra amiga que está vendiendo muy buenos días cuál es su nombre anagas para andrés oye doña anna coméntenos desde cuándo esto esté realizando la venta de este producto en el caso del día de muertos todos los días todos los días desde qué hora le puede encontrar la gente de las de 8 para las 2 de la tarde todos el de y ustedes aquí de campecho viene otro municipio donde viene de que esté buena está en la comunidad de que esté y coméntenos un poquito de los precios veo que ya vende usted el cacahuate pelado y también tiene cacahuate para pelar en cuanto anda la bolsita está a 20 pesos también a 20 pero la bolsita ahorita que terminamos de grabar aquí que vamos a buscar nuestra bolsita de cacahuate porque además es muy bueno para de 10 pesos la bolsita más pequeña y la pepita veo que también hay bolsa grande 70 el kilo de veces por kilos y es por kilos ya está 10 el menú día está miren a 70 el kilo y estas bolsitas están a 10 pesos y también hay que es jamaica no hay que a 10 pesos y hay de 20 pesos de bolsita oiga y el cacahuate ya pelado como está el precio de 120 120 120 es una bolsa como esa que estamos viendo 2 kilos pero de todos modos está re bien mirada nada más para para ver este los dentistas unas paletitas de hielo de una paleta de hielo de cacahuate no sé una botana con su caguama y que estaba de calor invita a la gente que venga aquí a comprar estamos bueno en este momento es la sombrilla en uno de los accesos de la sombrilla que ya les está mostrando hay imágenes de donde pueden encontrar a nuestra amiga pero invito a usted a la gente que venga a comprar y que vengan que vengan que vengan a comprar hay pepita fresca cacahuate fresca pues está aquí que muchísimas gracias y va a ver que si viene la gente estamos viendo los dulces vamos a avanzar un poquito más esta es el área de la sombrilla pero más adelante vamos a ir a ver dónde está la venta de los dulces tradicionales todo el año aquí que porque estos son puestos que pues están de temporada podríamos decir no las calaveritas volvemos a platicar de la combinación mira ya de el halloween con el día de muertos combinadas ambas tradiciones los mini altares y ahorita vamos a preguntarle a nuestra amiga que está de ese lado que es la encargada de la venta de dulces para que nos comenta cómo está la a cómo están los precios muy buenos días cuál es su nombre fátima de la cruz o doña fátima coméntenos cómo ha estado la venta de más o menos todavía va a empezar porque está casi no hay nada ojalá que no llueva porque si llueve ya y los precios cómo andan a ver el fraile camisa 10 fraile merengue suspiro y mazapanes a 10 pesos ahí está el surtido y ustedes de cuándo desde hoy empezó la venta desde ayer desde el lunes desde el lunes están vendiendo dulces y cómo le ha ido en esos días pues más o menos espero que repunte las ventas primeramente dios hoy y mañana y hasta el día primero que estará la gente a comprar a veces hoy el dulce de bueno este es dulce de pan no el caballero pobre no este es dulce de pan el caballero pobre esa parte este cuál es la diferencia que este es que este tiene sus como se llama su almíbar y el caballero pobre no el caballero pobre es capeado con con este azúcar y canela molida o ya mira es algo interesante que después de 36 años me vengo a enterar y qué es lo que más se vende pues se vende de todo camote papaya dulce de pan calabaza nances y los pesos presos de nos el comercio 5 cualquiera de los que estamos viendo a 25 y 5 pesos ya está y de todo tipo de dulces vemos también el dulce de azúcar si las calaveritas hay de diferente precio a 10 a 20 25 30 hay de 100 de 50 pues una invitación a la gente que nos está viendo ahorita en vivo en el face para que venga a comprar pues que los invitamos a que vengan a comprar porque aquí están los dulces variados a buen precio eso es todo y más no maneja por encargos pues ahorita no porque no no esté no lo metemos en el face pero ya no te hay que meter la tecnología para que la gente crezca a la venta hoy aquí que para la dieta también era buenísimo aquí está la fruta hay fruta hay este jicama con mandarina jicama con naranja mandarina y jicama sola con chilito limón chamoy y todo lo que todo un poquito este es el dulce este es dulce de coco nos quedamos acá para pedirse en cuanto está en cuanto a 12 pesos está perdido a la venta ya lo voy a platicarnos está perdida él también está usted también está vendiendo cuál es su nombre juan y bueno usted también comenten nos como le ha ido más o menos esperamos que hoy o mañana mejor porque así ya se invertió el ahora hay que y vemos aquí también esos a ver explíqueme qué es ese dulce que veo ahí que luego así de cacahuate es como una palanqueta palanqueta como una palanqueta que saben yo no la había visto al menos todavía de azúcar glas tenemos merengue suspiros tenemos dulce de nace y de cocoyol calabaza y vemos otra no que no estamos a una amiga igual igual juega y los precios en cuanto a una calaverita tenemos de 45 y hasta de 100 pesos estamos a ver en esta amiga que nos está explicando ahorita regresamos para acá para que no vuelva a ser comercial porque no se escuchó porque no teníamos el micrófono comenten nos otra vez haganos ahí el comercial los ataúdes muestran eso son diferentes uno es de amaranto de este choco crispy y de cacahuate esos en que presionando a 20 a 35 25 a 35 está miren hasta el choco prisa ya viene incluido en la celebración del día de muertos y hay que que también nos estaban comentando ese es amarillo con el tamarindo con azúcar en cuanto está este 15 no tenemos que venir a surtir que que al terminar de grabar fuerte que tenemos de grabos a venir a comprar y ya nos mostraba las calaveras de el paquete vale siempre es no una cada una ya quería ayudarles el golpe de serán quería llevar dos por siempre esos oiga pero la verdad están muy bien elaboradas hay que invitar a la gente no que venga a comprar su calaverita consumiendo productos ahí están ustedes son de aquí de campeche cuántos años tienen vendiendo 30 años pues ahí está y pues ya sabemos que están aquí cerquita de la sombrilla lo que le llama la sombrilla sombrillas de aquí en el mercado pero desde la baranda la invitación a la gente nuevamente la gente para que venga a consumir los productos que aquí vendemos que reactiven la economía pues muchas gracias ojalá que sigan las ventas vamos a seguir recorriendo más partes del mercado que que como que vamos a romper la dieta hoy y durante se comen pibipollos bien riquísimos hasta que le quede claro a la gente que hay que hacer en estos días un rico pibipollos para sentar las luciales distintos y la dieta y la dieta se acaba por el día no sobre sus días hasta allá ya lo saben hay que romper la dieta y bueno está permitida tomarse así la cervecita está permitido de todo porque es para convivir con la familia está muchas gracias y aquí seguimos recorriendo el mercado aquí que yo creo que sí vamos a romper la dieta mira que aquí ya también podemos encontrar en el mercado los pibipollos ya listos y tres años buenos días amigo cuál es su nombre dice hoy dice a cómo está vendiendo los pibipollos a 60 a 60 pesos y cómo estaba la venta comenta pues más o menos oye pero tú vendes todo el año vendes aquí o es ahorita por el día de muertos no todo el año todo el año pueden encontrar a nuestra amiga y hay para aprovechar comercial que es los pibipollos de la tía terreno y cuánto tiempo tiene que venden los pibipollos de la tierra creo como 32 años 30 y toda la gente que vende aquí en el mercado ya se conoce de hace años y de hace tiempo y vendes otro tipo de esto que es lo que ven atole de maíz nuevo atole de maíz y en cuanto tienes el atole a 15 15 pesos y estos son tamalitos si se llaman con los hitos hay de puerco y hay de caso esta vez que esta vez no quise arriba de sí con los hitos pero no me va a pasar el caballero pobre ya me aclararon ya cómo están los colochitos a 12 a 12 pero después está y la invitación para que la gente venga claro nos ubicamos en el mercado pérez hay de baranda vendemos a más colados torteados y pibipollos y no manejas por encargo solamente aquí venden en el mercado tienen otro punto de venta sí bueno para este tipo de temporada si se manejan con un día de participación ya que pues son grandes pero tienes algún te pueden contactar algún número de teléfono para que le digas a la gente que nos está viendo a ver no se deja que la amiga aproveche para que si usted no ha encargado su pibipollo para el lunes y martes le pueda mandar un mensaje o llamarle al teléfono en 81 138 47 61 pues está ya lo saben por encargos yo te puedo hablar y te puedo decir también manejas tamaños más grandes hay chicos medianos y grandes aproximadamente en cuanto a uno mediano como en 450 hoy el precio está accesible yo he escuchado lugares donde están muchísimos más caros y ojalá que la gente venga a seguir comprando va a estar aquí todos los días de la festividad si el horario hasta qué hora puede venir de 6 de la mañana dos y media de la tarde pues está muchísimas gracias y vamos a ir recorriendo hay varios puestos y que vamos a ir avanzando aquí por por el pasillo más pequeñitos y más venta de comida este es dulce este yuca la yuca y cómo está vendiendo la yuca a 10 y a 20 a 10 y a 20 la yuca y cómo estaba la venta pues muy baja muy baja cuál es su nombre de la ley de conces de y si de y si bueno pues está cuánto tiempo tiene que venderse aquí en el mercado ya tiene años y la pandemia el año pasado viene a vender o no y es normal que ahorita esté baja porque apenas faltan unos días para para lo bueno del día de muertos o está más bajo que de lo normal está más bajo que los otros años que no había la pandemia se cree que se deba a la mano pues yo creo que sí que le diría a la gente que le está viendo ahí en el face que para que venga a comprar a comprar nuestros dulces desde qué hora se prepara la yuca y lo pongo a las 12 de la noche 12 de la noche de un día antes y cuánto tiempo tarda y cocina dos horas tres horas de usted aquí el mercado a las 5 de la mañana 5 de la mañana es de aquí de campeche no viene de china también nuestra amiga de que invitar a toda la gente que venga no solamente yuca vemos ahí también que es camote de papaya calabaza cocoyol sirvuela y cómo está el platito del dulce de calabaza a 25 25 pues está muy accesible y hasta qué hora le pueden encontrar pues hoy me voy temprano mañana voy a volver a vender mañana si mañana fiesta todo el día pues muchísimas gracias vamos a seguir recorriendo y ojalá que haya muchísima venta más dulces creo que diabético no vamos a ir acá aquí que creo que sí y estamos acá recorriendo los pasillos de del mercado y la verdad que pues se ve afluencia de gente no no como otros años que que si te ha tocado venir al mercado en estas fechas no hay la misma afluencia de gente pero si hay movimiento yo creo porque se está controlando igual el acceso un poco en el sentido de que pues por la pandemia y eso es bueno porque están salvaguardando pues la salud de todos los que igual anda con su gel antibacterial a sus sanitizantes o cubrebocas que es lo más importante así es bueno que estamos llegando aquí al área del estacionamiento del mercado es un área que bueno se caracteriza porque cuando hay ventas en fechas especiales pues los venteros del mercado tanto algunos que no son locatarios pueden venir y adquieren un espacio y aquí lo que abunda también es el pan grande ahí estamos viendo y que el pan grande las tablitas de chocolate casero casero que pueden encontrar y ahorita vamos a preguntar en cómo en cuánto tiene la tablita de chocolate a 10 pesos y el pan 55 pesos el pan ahí va a vender nuestra amiga vamos a pegarnos ahí para que para que veamos la venta en cuánto tiene los riñones cualquiera 55 a 55 pues y las patitas cualquiera cualquiera 55 todas desde cuando está vendiendo se darán en el miércoles al señor vendiendo desde el miércoles cuál es su nombre este señor jose gonzález jose gonzález y hasta qué día puede venir la gente aquí a comprar su pan hasta el día primero estamos acá si dios quiere y la venta como estaba estaba flojón ha estado buena es normal de él de la temporada usted cree que es por la pandemia igual que está un poco a la pandemia y a la gente que nos está viendo en vivo y en el face que le diría para que venga a comprar pues que venga a comprar que vengan a comprar en su casa que están haciendo hay encerrados que van a comprar pero con las medidas están a distancia y tenemos sanitizante también oye pero también digan a la gente donde le puede encontrar aquí en el mercado nos gustan de mercado de para qué parte del mercado el estacionamiento no está está yo que sí sabes que la gente se ubique lo que es el banco frente al banco el bbva bancomer que está acá enfrente muchísimas gracias a la que tenga muchísima venta seguimos que que recorriendo el mercado y ahí vemos las velas también los elementos que es una pieza muy importante para levantar las velas que que son además de diversos colores y que pues yo yo creo que tiene un significado entender eso te voy a decir que cada vela tiene no te voy a decir cuál porque pues la verdad no lo yo tampoco eso ya no nos metemos en detalle si alguien sabe que nos comente qué significa cada vela ahí están los dulces está nuestra amiga que está vendiendo nuestro amigo que está vendiendo dulce ahí también cuál es su nombre amigo cuando eduardo hoy eduardo comentanos desde cuando estás vendiendo aquí los dulces tradicionales desde apenas ayer empecé en la mañana a las 8 oye pero tus papás se dedican a vender dulces o es sólo viene a ayudar a mi familiar pero se acaba de quitar ahí está pues mira pero siguiendo la tradición de la familia y como estaba la venta bien si regular que nos vengan a apoyar más que nada para seguir con las tradiciones y los precios a ver comenta nos el fraile la mayoría está a 12 sólo los de azúcar tuvo un poco el precio y el puesto de la cala es otra cosa es lo mismo la venta de velas y todo ese rollo pues muchas gracias que sigas vendiendo muchísimas estamos viendo aquí que más lo más dulce el colorido de este día de de ventas en el mercado y las abejas que pareciera que te van a picar pero no no hacen nada que están educadas las abejas en el correcto está más educada que mucha gente hoy sí que están en lo que lo que viene encima del dulce anda le vinieron a la no se fijan en la gente en la gente se fijan en el dulce hoy aquí que mira los adornos también los adornos que son de papel picado y que están a la venta también cuál es su nombre soy la lópez para servirle ya soy la comenta los desde cuando está vendiendo esas banderitas de papel picado pues yo ya tengo muchos años vendiendo la calle ya esto viene desde la herencia de mis abuelitos que manejamos todo esto de los difuntos este nosotros nos ponemos a partir del 26 de octubre hasta el día 2 tenemos permiso de estar acá y venimos ofreciendo pues lo que haya de novedad y variedad y esas banderitas están hechas ustedes las hacen o las traen de algún otro lugar nosotros la traemos de méxico y ya algunas se compran así ya hechas y otras pues nosotros las armamos según lo que demanda el público como estaba la venta pues la venta de verdad está bajas pero pues aquí estamos y esperamos que en estos días se logre este pues que la gente venga a comprar que entra más gente háganos el comercial ha de cuenta que yo ando buscando las banderitas dígame los precios los tamaños para que la gente lo vea y se anima a venir a comprar mire yo les vengo ofreciendo estas por piezas a tres pesos tengo las guías que le cuestan a 25 a 35 tengo las cuantas banderitas trae una guía por ejemplo pues hay diferentes hay unas que traen 7 hay unas que traen 10 es 10 según el tamaño tenemos los que son los tapetes para los altares para las mesas y estas guías grande que es la más vendible y ésta le sale 35 pesos tenemos esta que tenemos acá arriba cuesta 35 pesos y trae 5 metros son 3 6 7 8 9 10 11 banderitas por guía claro es como comprarlo por mayoría vemos que también venden otro tipo de cosas venden portabelas el portabela le vale 25 pesos también vendemos lo que es el incensario igual a 25 pesos vendemos el carbón vegetal vendemos vamos a pasar de este lado para ver un poquito lo que lo que está a la venta las velas aprovechando que tenemos aquí las velas tienen algún significado los colores de las velas este las blancas se tienen su significado que son para mayormente son para los niños y la que son las de miel eso ya les pertenece a las personas adultas igual las velas de colores son para niños esto o esto la venta es 31 de puede decir hoy 30 en la tarde debe de haber venta de velas de colores porque lo ponen todo lo sueltar en la noche operación de los difuntos niños así es para recibirlo tenemos la veladora que esto lo ponen el día primero porque es para los fieles la costumbre no va a tra poner una veladora por cada retrato por cada hacer que se nos fue eso es lo que tenemos ahorita tenemos lo que es el inciencio para traerlos como se llama los a las almas para darles la bienvenida tenemos los portabelas a 15 pesos tenemos manejamos precios accesibles para que pueda llegar a las manos ya todos los altares todo el año está usted vendiendo aquí el mercado solo en estas fechas no yo tengo mi puesto aquí en el frente del mercado es comercial donde está el puesto aquí el número número 8 tenemos productos esotéricos ahí estamos todo el año en los 365 días pues a ver qué día nos invita para que vayamos a grabar en vivo y nos dé una explicación de todas las cuestiones esotéricas que vende ahí en su tienda lo que se llama la tienda este magia apache magia apache tenemos que regresar que que ir mínimo tenemos pendiente que nos hagan una limpia tenganlo por seguro que lo vamos a recibir con los brazos abiertos y le vamos a hacer su limpia energética creo que también tiene ahí las los sanjudas claro que si ayer fue el día de sanjudas antier 28 de octubre hicimos la misa aquí hay de parte de los locatarios para rendirlos no del patrono este le hicimos su misa yo también vendo artículos este religiosos los sanjuditas a 50 pesos estuvieron eso fue lo que nos quedó pues aquí lo tenemos porque la gente sigue haciendo sus novenas sigue esto es todo el todo el mes inclusive llega diciembre y la gente sigue buscando sanjudas todo el año porque la verdad es que mucha gente es de vota sanjudas es todo el año lo de sanjudas tadeo nuevamente la invitación a la gente que está ahorita viendo el envío en el face a que venga está bueno esto está ubicada ahorita en este puesto que está frente al bbva en el área de estacionamiento del mercado pero ayer dígale que le dice la gente bueno pues yo estoy ubicada aquí lo tradicional es plaga de la michoacana estamos frente a los toldos de los dulces les invitamos a que vengan a consumirnos los productos son totalmente frescos esta gente de verdad que no duerme donde están cocinando sus dulces y va a encontrar los mejores precios porque eso es lo que estamos tratando de manejar los precios de años atrás aunque haya subido la mercancía el producto sigue costando como de hace tres años cuatro años el mismo precio no lo cambiamos le hago la atenta invitación para que lleguen a aquí al mercado pedro 6 de baranda que los esperamos tenemos las medidas hoy sí que tenemos que aprender a vivir con esto y el cuidado es uno mismo uno propio y aquí está en la medida estamos lavados hay hay pasillos accesibles y de verdad los esperamos con los abiertos vengan a visitarnos muchísimas gracias estamos pendientes de ir a verla su negocio y ojalá que la gente venga vamos a seguir recorriendo el mercado muchísimas gracias ahí está señores nosotros seguimos recorriendo y la verdad que la verdad que se hay que romper la dieta aquí que porque hay de todo un poco está el pan cuál es su nombre doña blanca el precio del pan bueno esto tenemos a 60 a 40 a 50 porque relleno 40 40 y los rellenos de queso pilares y 50 son 50 y cómo estaba la venta no me iba y la gente no tiene dinero ándale cuánto tiempo tiene que se dedique usted a la venta de pan mucho qué le diría a la gente para que se animen a hacer que vengan que prueben aparte por un producto fresco así 100% fresco que venga la gente a comprar muchísimas gracias por esas palabras y seguimos recorriendo aquí que más pan mucho pan por todos lados que de hecho el área de panadería está cerca de aquí de de este lugar y están los dulces tradicionales las calaveritas a como como estaba la venta esta pues la mayoría de los locatarios están comentando que ha estado medio floja la venta pero pues está empezando no esperemos y se mejoró un poco la la venta que la gente pues a través de este medio y diversos que han visto pues reportajes pues se acerquen aquí al mercado así es quique y bueno nuevamente nos volvemos a cruzar entre dos tradiciones el halloween aquí también banderitas pero más comerciales en la cuestión del halloween y de la noche de brujas que la noche de brujas es el 31 nunca entendido eso si es la noche del 30 a la noche del 31 para amanecer primero pero creo que la noche del 31 para amanecer primero más banderitas de papel a como vende las banderitas 3 a 3 pesos y así en la guía sale a 34 30 como estaba la venta alfonso torres con alfonso y este es un puesto aquí en el mercado fijo tiene vendiendo aquí aquí como 10 años y lo va actualizando con los productos de temporada con la temporada después de que termine el día de muertos se empieza a la navidad la navidad qué productos vende para la pareja de estas luces 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 y que le diría a la gente ahorita para que se anima a venir a comprar sus que venga que nos venga a comprarlo porque la verdad está muy baja la venta que nos echa la mano y usted cree que se debe que a la pandemia a la economía no como mande a que cree que se debe que casi no ha venido la gente por la pandemia el año pasado vendió menos muchísimo menos que ahorita hace un año con un 70% que yo tengo un 50 poco a poco está tomando su normalidad y lo que también tiene del halloween hay de todos todos los gustos así es pues muchísimas gracias al rato le venimos a comprar unas banderitas también nosotros y ahí están viendo en pantalla con las imágenes no que que tú nos estás mostrando y es correcto estamos viendo la variedad de color estás animando con el altar es lo que estoy pensando yo creo que sí voy a poner voy a ponerme al termina y hay otra variedad de adorno de papel dulces tradicionales y este es el pasillo que nos lleva hacia los boleros más o menos es la ubicación de donde estamos y pues sí yo también creo que la pandemia tuvo su si parte de la de que bueno de que han estado baja las ventas es hoy sí que es a raíz de la pandemia no del año pasado pero fue el año que más les afectó a la a los locatarios en este caso encontrándonos aquí en el mercado principal y pues bueno hoy sí que la mayoría de los que les hemos preguntado han dicho que a raíz de la pandemia es lo que ha bajado la economía y pues que la gente no consuma lo local oye que que mira llegamos a aquí donde está el altar del mercado pedro sáenz de baranda que en esta ocasión es un altar que tienen puesto pues permanentemente a la virgen de guadalupe pero en esta ocasión pues se convirtió en un altar por el día de muertos y yo me imagino que son locatarios ya ya escuchamos que varios nos han dicho que tienen más de 30 años vendiendo deben de ser ya como una familia no que ya se conocen entre todos se conocen entre todos se conocen y yo creo que todos apoyan en situaciones y son negocios que han transcurrido por generaciones una tras otra y aquí está la ofrenda que realizan nuestros amigos del mercado los locatarios del pedro sáenz de baranda a sus fieles difuntos con sus fotografías con los refrescos y yo me imagino que al ratito ya le van a poner los elementos que completan este altar en este día pues vamos a seguir caminando hay algunos puestos que también llama la atención están cerrados que que miran así y eso también se debe a que las rentas a lo mejor hay gente que no es propietaria y aquí volvemos las frutas no porque pues es hoy sí que la mandarina parte del altar la mandarina la quícama y diversas diversas frutas el tomate que le pone bueno para el pibiboy hay que ponerle tomate y cebolla ahorita vamos a preguntar a cómo está el kilo de cómo está el kilo de tomate el que le tomate está 28 28 el que le tomate que el cebolla 30 otra cosa se le pone al pibiboy o el apazote y es el apazote como lo tiene no tengo pasado de un trabajo pasado cuál es su nombre francisco francisco cuántos años lleva aquí vendiendo en el mercado tengo 18 años y como ha visto las ventas pues ahí van me van usted cree que en los próximos días hubo un poquito más podría ser podría ser que suba un poquito más y que le diría a la gente que nos está viendo ahorita en el face para que venga a consumir local ya consumir fresco no porque es más fresco el producto de aquí que en el súper si así es aquí todo el producto es fresco y barato fresco y barato tenemos desde 10 pesos hasta 25 30 50 pesos frutas y verduras rutas y verduras todo está fresco recién bajadito la mata está pues estamos viendo las imágenes y ojalá que haya mucha venta vamos a seguir recorriendo pues aquí los pasillos del mercado donde ya está en esta parte que se empieza a ver un poco más de gente no o sea por la hora yo creo que es la hora no es la hora en la hora de la hora del antojo es correcto a esta mira estamos viendo más banderitas de papel picado el pan dulces y el ambiente para que hay más ambiente que ya tenemos música aquí se la media no nos cortan la transmisión por los derechos de de autor y ya vamos a llegar a donde se encuentran los dulces que están todo el año aquí en el mercado pedro sainz de baranda estos dulces tradicionales y aquí está la venta también en aquí que de mandarina los dulces de coco igual pues el elote del pibinal ese es el pibimal cuál es su nombre coméntenos cómo está comenten las dos cosas que está vendiendo usted acá en cuanto lo está vendiendo y que le diría a la gente para que venga a comprar pero muchas preguntas pues este es dulce de de ciruela dulce de nance la yuca es lo que más se compra el final cuánto está la yuca la yuca está 10 pesos el plato el pibimal el pibinal en cuanto 15 15 15 pesos y aquí vemos que hay pepita y cacahuate también ya pelado a 10 pesos y cómo ha estado la venta pues está bajo la venta está bajísimo la venta el año pasado vinieron a vender no no hemos empezado a vivir desde que empezó la enfermedad siete meses no veníamos a vender empezamos a venir está bajísimo pues quién sabe para cuándo va a mejorar de dónde son ustedes de paciencia de paciencia o sea que ahorita se arriesgaron a venir por la venta del día muerto sí sí que le dirían la gente que nos está viendo en el face para que venga que venga a comprar dónde estás ubicado para que la gente sepa pues es el mercado donde están los boleros aquí para los camiones de la esperanza esperanza que les va a mostrar que está cerquita están al ladito del paradero del camión tenemos enfrente a la muralla igual bueno también ahí está la muralla y a toda la gente hasta qué hora van a estar acá hasta las cinco van a seguir viniendo el día de mañana si este mes de noviembre que entra un año que empezamos a venir a vender cuando empezó la enfermedad siete meses no veníamos este mes de noviembre que entra que va a entrar el 5 empezamos entre un año ahorita y como como lo hicieron en esos siete meses que no vinieron a vender como la nosotros este bueno estamos acostumbrados a vender ya salga a vender en el pueblo no se quedaron quieta no salen allá no para no venir a arriesgar para venir acá pero ahorita veo que tienen todas las medidas cubrebocas todo y pues la gente también no creo que la gente ya se está un poquito a acostumbrar si vemos ahora que hay mucha gente no como antes antes estaba esa cosa igual acá nada hasta yo me desanime digo a mi mamá no vuelvo a ir a vender porque no hay viento pero vemos que ahorita hay un poco pero lo que están comprando ahorita son los dulces los altares para el día de los finados y creo que también venden hay miel a como vendes el litro de miel noventa miel buena miel tradicional no como la del súper que le echan agua ahora no esta es natural es pura miel y vamos a ver por acá este lado también esto está riquísimo la botanita la botana esta es para esta aquí que mira al rato que ahorita que nos quitemos te vamos a dar un kit de esto para que te lleves a degustar a tu casa con tu con tu respectiva caguama y usted comenta los cuánto tiempo ya vendiendo igual igual de mes ahora un año de mes de noviembre empezamos a venir a vender también cuando estaba la pandemia no veníamos a vender de vaca porque tenemos miedo también por los hijos que se quedan en la casa y mientras así este no veníamos a vender cuando ya está disminuyendo así la enfermedad empezamos a venir a vender necesitamos tenemos nuestro gel también así para cuidarnos para cuidarse y cuidar a la gente que viene a consumirles también y aquí están las bolsitas ya de la jícama con mandarina naranja a 15 hay mandarina solo hay sola jícama final hay zapote hay yuca haciendo agua la boca mandarina con cáscara elote sancochado ahorita que dijo cáscara lo que más me llamó la atención es cómo pela ella la mandarina porque normalmente nosotros agarramos y metemos el dedo pero es una manera más fácil es una manera más fácil que en cinco segundos ya pelo la mandarina y dice corta mientras que nosotros batallamos metiendo de la uña y todo eso venía que nos haga un tutorial de eso yo creo que sí oye que vamos a ver vamos a preguntarle si a una de las marchantes que gracias que viene muchas gracias y que sigan muy las ventas vamos a ver si alguien de las que están comprando muy buenos días señora cuál es su nombre nely pachet nely haciendo las compras para el altar del día de muertos sí como ha visto el mercado llenísimo llenísimo y qué tanto a comprar los precios como los velos de accesibles los de como comenta si son accesibles algunos subieron bastante pero usted prepara pibipollas en casa si ya tiene todos los ingredientes ya preparó con tiempo oiga algo polémico que es lo del ispelón qué opinas del precio muy carísimo a 50 pesos la bolsita y normalmente en cuanto está pues yo 20 pesos más el doble sí es el que está caro es el elemento hasta ahorita más caro del del pibipollo y qué tanto le falta por comprar ahorita para poner saltar ahorita no voy a comprar dulces y qué le diría a la gente invitaría a la gente que venga a comprar al mercado sí claro que sí pueden venir a comprar sí buen precio y fresco más que nada todo fresco no llamar y esto está todo pues ya no está la mera hora hasta que yo termine de vender ya con la gaza también me es locataria poquita ganancia que nos queda pues vemos a ver cómo está lo que están vendiendo porque todos que compren ahorita están lo están dando más caro a veces el mero día baja les pelón traen más y queda barato y a veces no sube más nadie sabe es una recomendación para la gente que nos ves que a lo mejor pueden esperar ya cuando falte menos que tiene que rifar como tanto puede subir más como tanto puede bajar así que no se sabe el traicionero como quien dice pero de que pibipollas y pollo se no lo hacen con pollo lo hacen pues pelón lo hacen como ellos quieren con puerco y usted también invitaría a la gente que venga a comprar porque el único que se vende acá es puro fresco más en otro lado va a ser en este super todo está congelado todo este cambio acá todo es fresco pues está muchísimas gracias y alejamos para que siga la venta y ahí está aquí que pues la opinión también de la gente no que es importante saber cómo ven los presos y vamos a ver una toma y que si nos ayudas que pues la verdad de repente los locatarios en cabeza que no hay mucha afluencia de tráfico pero yo veo bastante gente bastante movimiento sobre todo del paso peatonal que estamos viendo ahí en yo creo que igual es fin de semana hay mucha gente quincena quincena aparte y mucha gente yo creo que hoy hoy puede ser bueno este yo creo que de igual manera yo creo que de igual manera gente que viene de los pueblos pues vas a comprar vas a comprar al igual que mucha gente que es de los pueblos cercanos pues baja a vender sí sí y es bueno es la hora igual es la hora cuando andamos pendiente de los accidentes pues es la hora de que más tráfico es la hora que puede salir un accidente vamos ya a un último punto para terminar con nuestra transmisión que es lo que decíamos es el área de los boleros los boleros donde hay venta la dulcería chiquini que es una dulcería tradicional que tiene años yo creo que venden aquí en el mercado y pues tienen también gran variedad de de dulces y por esta parte de aquí vamos a a ver si si podemos entrevistar a nuestra amiga y a ver lo que tienen a la venta y que mira está la vitrina tradicional y todo el todos los dulces y de todo tipo de dulce también hay dulces no tradicionales hay de todo un poco ahorita que termine de atender a nuestra amiga ya le preguntamos y ya vi si terminan nos echamos unos dulces y que como ves para romper la dieta para romper la dieta ya desde el día de hoy para que se le antoje a la a la gente y está fluida y del otro lado también esa vitrina tiene años que vende los dulces vamos a preguntar a nuestro amigo antes porque está menos ocupado buenas buenas tardes amigo cuál es su nombre antonio oye antonio coméntanos estamos ahorita en vivo en el face coméntanos qué dulces vendes y a cómo están los precios bueno aquí los precios que nosotros manejamos son de 9 pesos tenemos papaya calabaza arroz majablanco pepita este una variedad de dulces tradicionales los mazapanes es lo único que tenemos a 10 pesos oye cómo ha estado la venta pues algo algo bueno porque hay mucha competencia y ustedes venden todo el año si todo el año de hecho es en nuestro giro en nuestro trabajo cuánto tiempo tienen dedicándose a la venta de esos son de mis papás ya llevan 27 años trabajando tú eres la segunda generación ya se puede decir que sí se puede decir oye qué le dirías a la gente para que se anime a venir al mercado y a comprar dulces pues que sigan las tradiciones y que hagan sus altares y todo de hecho ahora sí que pruebe en todos lados el sol sale para todos y hasta qué hora va a estar por acá para que la gente sepa hasta qué hora puede venir pues ya mañana vamos a estar más o menos de 7 a 8 todo el día todo el día y hoy hasta hoy bueno hoy hasta las 6 7 de la noche 67 de la noche pueden venir a comprar sus dulces y ahí están despachándole a la gente que está viniendo a comprar vamos a preguntarle aquí a nuestro amigo cuál es su nombre alejandro manejando comprando las haciendo las compras para el altar del día de muertos más que no es antojo pues se vale se vale también se vale también el antojo para el altar hasta el lunes el altar hasta el lunes y pero se acostumbran en casa a poner altar y pibipollo también también ya está todo listo para el pibipollo los ingredientes nos comentaban la polémica del precio del ispelón pues es un negocio de ellos así como existe el buen fin para los comerciantes también ellos tienen derecho a un día pues a tener una ganancia adicional estricta no y la gente la afluencia en el mercado le recomendaría a otros consumidores venir al mercado a comprar pues si mantienen su sana distancia sus cuidados como todo debe ser sin problemas o sea que usted cree que si depende de cada uno de nosotros el cuidado claro que sí pues ahí está muchas gracias y nosotros vamos a ver ya si nuestra amiga de acá atrás muchísimas gracias que sigue a la venta y vamos a ver nada más con esto aquí que vamos a a finalizar para poder surtirnos de dulce y irnos diabéticos de acá vamos a ver está la venta bien también más por por antojo que por el tarjeta nos surtimos muy tranquilo muy buenos días cuál es su nombre la hora la hora comenta los cuantos años tiene la dulcería ya más de 50 más de esos platicamos estamos en vivo en el face y eso platicábamos hace un momento que es una dulcería que tiene muchísimos años que no solamente vende en las fechas de día de muertos los dulces tradicionales sino todo el año todos los días del año estamos aquí todos los días todo el año desde hace 50 años está la dulce de chiquini y cuál es el dulce que más se vende hay variedad variedad y a usted cuál es el que más le gusta la boca de payaso la boquita de payaso a cómo están las bocas de a 10 pesos la pieza y cómo considera que estaba la venta ahorita en el día de muertos y la cuenta también porque la competencia vemos que hay gente que está que no se dedica todo el año a vender los dulces pero que ahorita está vendiendo como ha sentido que está hay buena competencia están bien los precios pues para gusto para todo hay para todo mundo que le diría a la gente que nos está viendo en la que venga a comprar pues los invitamos verdad que nos visiten y prueben los dulces la calidad hay variedad también pues muchísimas gracias y que esos 50 años se multipliquen y sean 100 años más así es lo esperamos muchas gracias y ahí está y que ya con esto vamos a finalizar ese recorrido que estamos haciendo aquí a través de nuestra página de tiempo noticias en el área de los boleros que vemos ya ya están trabajando algunos boleros no todos pero algunos ya están en su lado pero poco a poco como van diciendo los ocatares con que nos quedamos que que de esta visita y de esta transmisión en vivo pues no sé tú pero por lo pronto yo comento me quedo con que hay que invitar a toda la gente que nos está viendo en las redes sociales primero a compartir la transmisión segundo a que se animen a venir al mercado a que los productos están frescos a que vamos a consumir local para reactivar nuestra economía y escuchamos y que no que varios de los locatarios vienen de comunidades y de otros municipios del interior del estado y eso poco a poco va haciendo que el dinero gire nos quedamos con eso aquí que no sé con qué te quedas y más que nada que no se pierdan las tradiciones que no se pierdan las tradiciones que cada fecha se sigan celebrando y pues bueno para no olvidar a nuestros fieles difuntos y pues como dices no que consumir local consumir a los locatarios que no se vayan pues a tiendas que vienen del extranjero porque pues que hay que consumir local que se quede el dinero aquí en el estado así es que sigan que sigan la página de tiempo noticias que sigan que preparan los pibipollos al rato nos vemos en una próxima transmisión yo creo que nos ponemos de acuerdo aquí que yo pero yo creo que el lunes podemos ir a recorrer los cementerios de la ciudad para que vean también cómo está la limpieza por parte del ayuntamiento que yo por ejemplo en el de santa lucía ya desde hace unos días atrás ahí fue la alcaldesa vivi rabelo con todas las cuadrillas de servicios públicos dando mantenimiento al al cementerio de santa lucía supongo que paulatinamente irán haciendo los propios brigadas para los distintos cementerios y ya para que todo ya esté ya esté listo en estas fechas y darle una continuidad pues está ahí está aquí que nosotros le volvemos a invitar nuevamente a que comparta la transmisión hasta que esté pendiente porque aquí que ahorita va a andar ahí por las calles de la ciudad viendo así sucede algún accidente ojalá que no ojalá que sea un saldo blanco el de estas fiestas y esta celebración del día de muertos y también de halloween cuídese cuida su familia si viene también mantenga todas las cuestiones de sanidad el gel antibacterial el cubrebocas la sana distancia y bueno les invitamos nuevamente a compartir nos vemos aquí a través de tiempo noticias puntocom